Oh, buenos días, buenas tardes, días, equipe, bueno Bienvenidos a Noticieros Televisa Ciudad de Brocaven Bueno, comencemos con la primera noticia El youtuber Itzgalpro20x ha sido localizado en la ciudad de Paseo de Arcoiris Ha sido localizado mediante un terremoto Que la magnitud no ha sido localizada, pero según yo o nosotros Decimos que a lo mejor fue del 9.1 Bueno, aquí les dejo el video ¡Ah, ah, ah! ¡Sismo, sismo! ¡Ah, un terremoto, terremoto! ¡Ah, ah, terremoto! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, terremoto, terremoto! ¡Oh, oh, no! ¡Terremoto! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Está temblando duro! ¡Ah, ah! ¿De cuánta magnitud ha de ser? ¿De 9? ¿De 10? No sé, pero está... ¡Ah, está muy fuerte! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay, ayuda! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Me caen las cosas! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre este terremoto! ¡Ay! 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 ¡Es imposible casi permanecer de pie! ¡Ah! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Ah! 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 Ni me puedo subir más personas! ¡Ah! ¡Está duro! Bueno, ya no está tan duro. Ya no está tan duro. Afortunadamente, ya no está tan fuerte. ¡Fiu! Y bueno, ya que vieron el video, acaban de ver que tembló muy duro, la magnitud es más o menos como de 9.1 El terremoto sintió muy fuerte, como vieron, hasta todo se derrumbó Y casi a él le caen todos los escombros Afortunadamente está bien, no tiene ninguna herida, más que un rasguñito en el brazo Pero de ahí nada malo Y bueno, pasamos en unas siguientes noticias Pero de que el banco de Brocaven ha sido asaltado Ha sido asaltado y pues no tenemos toda la información Bueno, en estos momentos se ha activado la alerta sísmica Y eso es lo que tenemos que hacer en estas actitudes Que es evacuar, así con calma Con calma y pues bueno, nosotros también vamos a evacuar Así que vamos a cambiar a las cámaras de la ciudad para ver si es que se detecta algún tipo de temblor Bueno, ya estamos aquí en las cámaras que apunta la ciudad Como ven ahorita no se ha detectado ningún tipo de temblor Tenemos que estar al pendiente Por si se llega a sentir algún tipo de movimiento Nosotros vamos a empezar a evacuar porque no queremos que empiece a temblar Y pues bueno Hasta ahorita no se ha sentido nada Pero bueno Bueno, si ya está sintiendo un poquito fuerte Si, estoy temblando ya No, está sintiendo algo fuerte Si, está sintiendo algo fuerte No, ahora ya estamos acá afuera Como ven Se siente fuerte Está fuerte Ay, ay Dios Todo muy fuerte Todo muy fuerte Todo fuerte este sismo Este terremoto Así que les pido que estén viendo esto que no creo Evacuen Digo, evacuen Como se diga Porque está muy fuerte Este sismo Está muy, muy fuerte Allá vemos una personita que acaba de evacuar Pero no se nota mucho Como ven Allá Una persona que está allí ¿Cuándo? No, está fuerte Está fuertísimo Está fuerte Está fuerte Lo que No, o sea Sí, se Va a ir la señal A veces se va la señal Es que no se preocupen Su atención por favor Alerta Císmica Alerta Císmica Sigan Sigan sus rutas De evacuación Y diríganse A sus puntos de reunión Voy a grabar Mi compañero Que está grabando Afuera Porque la cámara De noticieros Televisa Bueno Noticieros Pero cabencillos Está fallando Fue la señal Por completo Está toda negra La pantalla Así que bueno Vamos A la grabación De mi amigo Bueno Ya estamos Aquí En el conmigo Como ven Se está Teniendo fuerte Todavía 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 No se ha detenido El temblor Todavía Se siente fuerte Y muchas personas No sé por qué Pero no han Evacuado No han evacuado Todavía Y se siente muy fuerte Todavía Aquí estamos Con él Como ven Está su cámara Aquí Ahora señora Pero como ven Está muy fuerte Grabamos Una señora Que creo que Ha robado el banco Y no se sabe Nada Por ahorita De De algún reporte De un edificio Caído O algo así Pero bueno No se sabe todavía Mientras él Siga grabando Todo está bien Que bueno Aquí está Se ha notado Un carro Por ahí Y bueno Aquí no está Yendo la señal Porque estoy Se oye Desde la grabación Desde la cámara No se oye nada Bueno no se distorsiona Pero por eso En noticias de Televisa En noticias de Camisillos Se Oye feo Y por el momento No se ha ido la luz Yo creo que está muy fuerte Este sismo Bueno terremoto Está muy fuerte Y bueno Bueno ya Ya está parando Ya está parando Bueno Al parecer Ya paró Y que vamos A noticieros Al Al noticiero Lo bueno Que no se ha ido la luz Bueno Sigamos Sigamos Con la noticia Han asaltado el banco Y no se ha podido No se ha podido Saber Quien es Por el momento Manténganse informados Si se ven Entren Vanden a este link Su reporte Con su video Lo estaremos pasando En En las noticias Los esperamos Vamos a un corte comercial Y regresamos Gracias Gracias